A mí lo de decir adiós no se me da bien, así que por eso hago este tipo de cosas, estos vídeos. Bueno, en realidad no es para decir adiós, sino porque en estos últimos días he visto muchas o demasiadas muestras de cariño hacia mí. Entonces, nada, quería agradeceros el haberme aguantado durante un año y diez meses, aunque para Laura hace tres años que trabajo con ellos. Quería agradeceros, eso, sobre todo que me hayáis aguantado, mis días malos, mi mal humor, mis contestaciones malas, esa palabra que Claudia no sabe qué es. Y le dije un día, arrogancia, y dice, eso, pues eso, pues mi arrogancia. Gracias a Carolina por creer que soy un lore inglés, por haberme ayudado a conocerla más, a hacer teatro juntos, a convertirnos en Aradream y en Otto para disfrutar de los más pequeños. Gracias a Goyo por aguantarme siempre y por decirme chorradas continuamente, aunque yo tenga a veces cara de déjame en paz o te mato. Gracias a Claudia porque anoche lloró, un poquito, pero lloró. Y eso para mí significa mucho. Yo lloré mucho. A esta hora, que es la una y media, ya empezaron entre clientes, Claudia les en realidad decidirá a dónde pueden sentarse, Vicky o Carolina o Goyo o Ismael, le preguntarán qué quieren beber dejando las aceitunas encima de la mesa, le recordarán que las relaciones son abundantes y que tengan cuidado a la hora de elegir. Que las pizzas parecen imponentes, pero no van tanto porque la masa es muy fina. Lo voy a echar de menos. No queda otra que echaros de menos. Pero sí que la verdad es que me voy muy contento y muy satisfecho de todo lo que he hecho. No me voy triste para nada. Yo sé que la vida sigue y que hay que tomar decisiones y además creo que he tomado la decisión correcta y estoy muy contento. Sobre todo por cómo ocurría todo. Y además todo repentino, ¿no? Todo de un día para otro. Lo dejo y me voy, chicos, lo siento. Y de repente un montón de cambios en la trayatera. Me alegro de que sea así. En realidad me alegro muchísimo. Pero muchísimo. Porque la vida es eso. La vida es cambio. La vida es tener el coraje de afrontar situaciones diferentes, tomar decisiones y seguir para adelante. Voy a echar de menos los entreturnos tomando cañas en el argentino de al lado. Y nada, que espero que vaya muy bien. Que el próximo número 17 que venga sea mucho mejor que yo, que no es muy difícil. Y que me ha visto también como me ha visto todo a mí. Os voy a echar mucho, amigos. Hasta otra. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal!